Hola a todos y aquí estoy con el propio madre de la campaña y conocimos un protocard en los de las tropas de la que nos hemos jugado, pero nos queda la última y que la más complica es simplemente por la cantidad de caminos pequeños que nos vienen y que nos acertar y dársela a los músicos pequeños al que podamos a ver, acertar, a ver, a ver, aquí no podemos hacer nada vamos a intentar ventilar, el objetivo de cargarnos es a los músicos pequeños los peces pequeños, los ponemos medio aquí, pesado este los vamos a jalar de poco a poco, aquí va afuera vamos a dejar por aquí vale, los de guerrero vale, lo que no viene por ahí no me he visto este, pero no lo viene por ahí vale se me va a dejar por la vida como aparece y aparece Aquí donde he hecho de menos que no me he entregado la vijera, porque aquí no vendría que se ponía bien, no se lo utiliza, pues aquí la normal para los pequeños y luego he llegado con una metralladora ligera y meto en el mismo momento, ya hay muchos pasos, ¿sabes? Si se puede, aquí la metralladora ligera tiene una metralladora ligera, no tiene nada Ya hemos bajado la mitad de la vida Me está dando el golpe de gracia este A ver, es que le ha quedado rico, yo siempre los pequeños son los que se rematan, es verdad El grande es el que te destroza y luego los pequeños le dan el golpecito este de que te quitan un poco de vida No hay mucha perfección para matarte A ver, la supercarga de por cinco, debemos de utilizar la cesta Lo vemos, vamos a cambiar de decisión Bueno, no lo hemos cargado, no se como no lo habremos cargado Una sigo la supercarga con los rayos que se quedan Y no lo hemos cargado Acabo de recibir una señal Hemos regresado a Marte Recibo pings de todo el sistema Otros espectros Se ha levantado un sudario de oscuridad La luz ha vuelto al viajero El orador nos está pidiendo que volvamos Pero de todas formas, yo no lo entendí al final Porque a ver, te has cargado a los versos estos Pero te quedan todos los vistos de Marte Te quedan, sabes, te quedan infinidad de enemigos O sea, realmente aquí te has cargado, digamos De los tres tipos de enemigos que tiene Los de la tierra, los de Marte Y esto te has cargado a un tipo O sea, te quedan otros dos, digamos ¿Sabes? O sea, realmente no has ganado O sea, realmente has ganado a un... ¿Sabes? A unos pocos Además, esto ha dejado de crear vistos Ya no hay más vistos Pero los bichos que ha creado Siguen estando por ahí, ¿sabes? Realmente yo no entendí el final ¿Por qué no entendí el final? Y a ver si nos ponen ahora La cinemática final donde nos dan el arma Que a lo mejor creo que no Si nos dan el arma, las vendemos La que nos den Que creo que nos van a poner la cinemática Porque está tardando en cargar bastante Y nada Si nos dan el arma, la vamos a vender O ya veré que hago yo con el arma Pero tampoco podemos hacer así gran cosa Y véndelo, la verdad, tampoco nos sirve para nada Durante siglos tenemos la concentración de las fuerzas de la oscuridad Elegimos ocultarnos bajo un dios exánime hasta ahora Estos guardianes ilustran lo que somos Lo que hemos sido Y lo que seremos de nuevo Somos los vestigios de la luz Y no dejaremos que sofoque nuestra llama Esta tía es la de Venus y es la que no ha dado alarma Es un día de discursos y medallas Pero sabemos que la lucha de verdad está ahí fuera Toma esto Toma esto Hay mucho más, guardian Monstruosidades nacidas de la oscuridad A cada momento se acercan más Todo final es un comienzo Nuestra lucha solo ha empezado No sé si nos dará Si nos dará El arma de verdad Porque ahora no nos han dado la cinemálica Pero no sé si verdaderamente nos van a dar Otro arma más Porque si no es una chetada esto Vamos a traficar con las armas estas Pero bien rápido Porque ahí ya sabéis que se pueden intercambiar Y tener un juego de movimientos O sea, aquí al final Sabéis el tráfico de armas que va a haber O sea, realmente Mejor solo te dejan tener Un arma de ¿Sabes? Un arma De esta Del juego No creo que te dejen tener Todas las que te de la gana Porque vamos Si no va a haber un tráfico Y un mercado negro de esto Que va Que va a flipar el juego Que a lo mejor lo hay Porque ellos Total no he intercambiado ítem Pero vamos A ver Que mire un poco A ver, solo nos dejan tener un arma O sea, yo A ver como nos van a dar Pues si no iba a haber un tráfico Que ibas a flipar Vale, a ver Vamos a Ya simplemente por curiosidad Vamos a Coger y vamos a Todo lo que tenemos aquí De esto De estas cosas de aquí La vamos a intentar Abrir A ver si por un casual Nos dieran Nos dieran armadura de la luz Y pasáramos de nivel o tal Para que lo vierais Y si no, pues nada Porque visto lo visto Nos lo dan Cuando le da la gana Hay que decir que es que Es casi imposible Sabes Conseguir algo Porque vamos Todo Todo lo que nos O sea, todo lo que nos dan No es de armadura de la luz Y hemos conseguido un casco Y nos hemos pasado la historia otra vez O sea que Toda la historia enterita Hemos conseguido un misero casco de la luz O sea que Como me tenga que pasar Por cada Por cada trozo de armadura que me tenga que dar Me tenga que pasar la historia enterita Que no creo que sea así Que creo que a lo mejor Si compras el DLC Te dan las cosas de recompensa al final En las misiones Y si no te toca Si no es muy complicado A lo mejor Tienes menos probabilidades Y tienes que jugar mucho más Pero vamos Ya habéis visto que En esta misión final Tampoco me han dado nada O sea Me han dado ningún objeto ni nada Que me podían dar cosas para vender Simplemente Aunque realmente Ya tenemos la mejor nave Tenemos el mejor colibrí Aunque se nos ha quedado bugueado Y tenemos el mejor arma O sea En teoría la armadura Es lo único que nos queda Por tener lo mejor Pero realmente El dinero Como no podemos comprar armadura Realmente que nos sea útil Pues Es lo que hay Porque nos pueden poner la armadura De la luz para comprar Y con la pasta que tenemos Ahora mismo que nos sobra Pues llegar y comprarnos la Que por eso la han puesto Para que te tenga que tocar Porque así tienes que jugar Porque si no llegabas Acumulabas pasta Y te Comprabas todo Y nada Y ya veis que Aunque tenga la mejor Nave del juego Lo que tarda en cargártela Esta Así que nada A ver A ver Que me dan por aquí Que tengo varios mensajes aquí O sea que en teoría Hay varias cosillas A ver Vamos a... A ver Que me ha agachado un pringao Tenemos engramas nuevos Que podrían ser Más pasta Pasta de esta que me da Para que me sirve Ya he visto La cantidad de pasta Que me han dado en un momento Vamos a... Descodificar 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 Descodificamos también esto Vale Y ahora ya veréis la tontería Que nos han dado A ver 265 No, no sirve para nada ¿Esto cuánto es? O sea, nos han dado lo mismo Vale Esto de armas Esta escopeta Nos quedamos con esta Porque Esas que son como de poder Y no me gustan Porque luego Salen rayos Que no hablen para nada Y vamos a hablar con los otros Pero de todas formas Nos han dado aquí Nos deberían de dar más cosas Sí A ver Sí Luego todo esto Nunca entendí para qué A ver para qué servía Luego los mensajes Tenemos todos O sea que no podemos Transferir ningún mensaje Y a ver Y esto lo abriamos Y a ver qué nos dan Nos dan un casco de tipo 5 Vale, me parece muy bien Llegamos aquí Casco de tipo 5 Espérate 182 232, ¿no ves? Vale, y ahora es cuando pasamos de nivel ¿En serio? Hago la puta, tío Ahora estamos en el nivel 21 Ya al final del juego Ya ¿Sabes? Les ha dado la gana De pasarnos de nivel Es que Tenía un no sé qué que decir Ya verás cómo pasa esto Oye, ahora nos deja pasar ¿Sabes? Ahora nos dejan pasar a A lo que sería La pregunta es Y si vamos No nos dejan ir sin casco, ¿no? Ahora estamos en el nivel 21 ¿Sabes? Después de Yo que sé De no sé cuánto tiempo en el nivel 20 Pues ahora de repente Nos dan un casco mejor Y pasamos a nivel 21 Y aquí Quiero que nos pueda dar alguna recompensa Algo habremos hecho No nos dan ninguna recompensa de nada, vale Transacción completada Y nada, aquí están los mensajes Es que tampoco La utilidad de los mensajes nunca se la encontré No hay opciones Abrir inventario Tenemos los mensajes Y nada Y el nivel de luz Tenemos un nivel 21 No sé si seguimos atacando Y nos dan experiencia Y nada, pero aquí Se termina la campaña Y nada, ya sabéis Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós